Buenos días profesora, hoy mi grupo hablará sobre el derrame de petróleo generados entre los años 2010 y 2022. El motivo por que mi grupo ha escogido este tema fue debido a que es un desastre que impactó a muchas familias que viven en ese distrito. Primero, porque era una fuente de ingresos para sus familias, segundo, debido a ese derrame de petróleo, se tuvieron que bloquear muchas autopistas, generando de esta manera que muchas familias que tengan sus negocios como restaurantes sufran pérdidas. Buenos días profesora, una de las razones para elegir nuestro tema del limitado fue para dar a conocer el impacto en el medio ambiente que dejan los derrames de petróleo. Y así podemos reaccionar ante este posible suceso para darle una posible solución efectiva. La razón por la cual escogimos el tema del limitado fue porque observamos que los derrames de petróleo dañaron a nuestras especies marinas, también a nuestras playas y también generaron riesgos en el consumo de algunos pescados. Además, esto perjudica el estilo de vida de los pescadores, ya que las zonas donde solían pescar estarán sin peces por mucho tiempo. Buenos días, la relevancia de la pregunta de investigación radica en que nos sirvió de apoyo para tener claro la delimitación del tema, así como para realizar la búsqueda correspondiente de información. En este caso, la pregunta que se planteó es, ¿cuál fue el impacto de los derrames de petróleo generados por las empresas petroleras en el Perú entre los años 2010 a 2022? Buenos días profesora, una buena pregunta de investigación es muy importante, ya que nos da los puntos más resaltantes para poder justificar de forma sólida la investigación, como también nos ayuda a disimular el pensamiento crítico. Esta debe estar claramente definida, evitando el uso del lenguaje técnico y estar adecuadamente enfocada para dirigir la investigación hacia una conclusión lógica y sobre todo un buen desarrollo del trabajo. Muchas gracias. Bueno, desde es profesora, el día de hoy le voy a hablar sobre la justificación sólida de nuestra investigación académica. ¿Por qué es importante realizar esta investigación? Para nosotros es muy importante informar a nuestros compatriotas sobre el derrame ocurrido en este año, ya que dicha información no es brindada adecuadamente a la población, beneficiando de alguna u otra manera a los responsables de este derrame. Buenos días profesora, otra de las justificaciones por la que deberíamos realizar esta investigación es, en segundo lugar, se ha incrementado en estos últimos años accidentes ambientales, como el derrame de petróleo afectando negativamente a los ecosistemas, por la cual ha causado daños a la fauna y a los pescadores, quedándose sin ingresos. Sin embargo, ha perjudicado a todos los peruanos al no poder consumir sus riquezas del mar. Nuestras autoridades deberían poner mano dura a los causantes, ya que es una pérdida para todos y nos perjudica a todos los peruanos. Bueno, eso es todo. Gracias.